Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile, en conjunto con Radio Universidad Central 107.1. Hoy día vamos a conversar con una senadora que tiene una historia bien intensa en la política. Ella representa la región de Atacama, ha habido experiencias muy singulares en el ámbito de la política y la senadora Yasna Proboste Campillay es sin duda todo un símbolo de la región de Atacama, ¿o no, senadora? ¿Cómo está usted? Hola, muy bien, Sergio. Muchas gracias. ¿Usted se siente de alma, corazón? 100% atacameña, 100% de región. Ahora, la región de Atacama tiene particularidades que distinguen a esa zona del país, donde hay muchas fortalezas pero también hay debilidades. Es una región muy linda, como me imagino yo, para todos quienes hemos nacido en un territorio determinado, siempre vamos valorando. Es una región que tiene un contraste maravilloso entre los cerros, el color, la aridez del desierto, pero también la maravilla cuando cae un poquito de agua y se llena de colores con una alfombra de flora y fauna maravillosa y que es algo que nosotros además valoramos y hacemos un esfuerzo importante por preservar. Es una región que tiene una cultura muy ancestral. A partir de la pequeña minería, desde antes de la llegada de los españoles, en nuestra región se realizaba por parte de los pueblos originarios actividades vinculadas a la minería. Y a mí me tocó, siendo gobernadora, hace muchos años atrás, acompañar en una expedición al Consejo de Monumentos Nacionales y con una sorpresa maravillosa veíamos cómo ya en la cultura moye, que es una cultura anterior a la cultura viaguita, había trabajos en cobre. Realmente eso forma parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura en Atacama. La pequeña minería, la minería artesanal, está muy enraizada en cada una de nuestras comunidades y por eso que en nuestro trabajo anterior en la Cámara de Diputados promovimos precisamente en que el día regional fuera el 10 de agosto como un homenaje a nuestros pueblos originarios en una actividad productiva que se mantiene hasta estos días. Pero también es una zona en donde convive la agricultura que ha logrado ir incorporándose de una manera muy importante al desarrollo económico de nuestra región con características distintas entre un valle y el otro. En el valle de Copiapó, con grandes extensiones de parronales, en el valle del Huasco, en donde se mantiene todavía la actividad olivícola, la actividad de pequeños productores que se han ido asociando y también, por cierto, en toda la zona costera ha sido muy importante todas las actividades relacionadas a la acuicultura, a la pesca, a la pesca artesanal. Y es una región maravillosa. Así es que todos aquellos que a lo mejor hasta este momento no han podido llegar hasta allá están cordialmente invitados. Ahí compiten mano a mano con el pisco de la región de Coquimbo, ¿no? No, pues no competimos mano a mano, no. ¿Se complementa? Nosotros en la región de Atacama le lleva el mosto a la región de Coquimbo para que puedan mejorar la producción de pisco de los de Coquimbo. Así es que nosotros, gran orgullo también a nuestros productores de pisco, de pisco artesanal, de producción limitada. Y además durante los últimos años ha habido una experiencia muy importante de productores de pajarete que han ganado premios internacionales, que se han asociado, han hecho un muy buen trabajo, los ha ido apoyando la Universidad de Santiago, la USACH. Así es que hay para todos los gustos, aceite de oliva maravilloso. El pajarete es como un aguardiente, pero dulce, ¿sí? Es dulce, es pura uva que se deja ahí secar, que pasa por un proceso. Y claro, producto de las modificaciones de la ley de alcoholes, se ha tenido que hacer algunas adecuaciones. A mí me gusta más el pajarete antiguo, que ya quedan pocos exponentes de aquello, pero todavía uno en el valle logra encontrar. Ahora, bueno, ahí se vivió sin duda el fenómeno de la mina San José, que fue impacto mundial en su momento, y que los ojos de todos los chilenos y prácticamente todo el mundo se centraron en estas explotaciones mineras que nadie las conocía mucho, pero ahí empezaron a saber, digamos, las características que tenía un trabajo que era muy, muy duro y muy peligroso, ¿no? Bueno, para nosotros son esos momentos que uno siempre va atesorando. Nos hubiese encantado que en el marco de la visita del Papa hubiese estado en la mina San José, porque uno siente que es parte de los milagros de esta época, de este siglo. Pero también a propósito de lo que allí ocurrió, en un momento de mucha alegría, pero también de un contraste para la pequeña minería, porque a partir de ese momento se establecieron condiciones y estándares de seguridad para la actividad minera que son muy altos. Y a nosotros nos parece bien en que vayamos avanzando en establecer condiciones de seguridad para la minería en todos los niveles. ¿Cuál es el problema, Sergio? Que cuando usted establece exigencias tan altas, sin el apoyo para los mineros artesanales, los pequeños mineros, es una forma que administrativamente usted le ponga una lápida a una actividad que ha sido tan importante en nuestra región. Y por eso que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, este fue un reglamento de seguridad minera que se impuso sin diálogo, sin conversación en el primer gobierno del presidente Piñera, tras el episodio de la mina San José. Y por eso que durante el gobierno de la presidenta Bachelet se trabajó junto a las organizaciones de pequeños mineros, de las asociaciones mineras, desde agosto del año 2016, en actualizar este reglamento de seguridad minera. Porque en esto quiero insistir, a nosotros nos interesa que la actividad se realice en marcos de seguridad. Pero cuando usted establece las mismas exigencias para un minero artesanal que a la gran minería, la verdad, si a la pequeña minería no le entrega apoyos para que pueda cumplir esos estándares, lo que está haciendo es matando y poniéndole una lápida a una actividad que a nosotros nos parece muy importante, no solo desde el punto de vista del desarrollo económico y productivo, sino también para mantener una actividad ancestral. Este reglamento de seguridad minera que propuso el gobierno de la presidenta Bachelet, quiero en esto reiterar, con diálogos, se hicieron más de mil consultas ciudadanas, establecía criterios diferenciadores para la minería artesanal, para la mediana minería y para la gran minería. Y hemos visto con sorpresa que dentro de estos más de 400 reglamentos que el gobierno actualmente ha retirado, también ha retirado el reglamento de seguridad minera. Y nosotros queremos hacer un llamado para que el ministro de minería pueda rápidamente reponer esta medida, para que el ministerio de minería pueda implementar medidas diferenciadoras en materia de seguridad, porque el otro camino es que si le quiere exigir lo mismo que a la gran minería, bueno, que el Estado apoye económicamente y subsidie efectivamente las medidas de mayor seguridad, porque nadie quiere que nuestros mineros se mueran, pero tampoco queremos que por la vía administrativa se les deje solo el camino libre a la gran minería. Cuando yo comenté en la facultad que iba a conversar con la senadora Proboste, me dijo, ella es una persona muy resiliente, yo le dije, ¿por qué? Porque ella fue destituida por el senador de la república como ministra y resulta que ahora se encuentra con sus verdugos, ¿lo siente así usted o no? Bueno, fue un momento muy difícil, doloroso, para nadie es grato ser objeto de una situación de tanta injusticia, pero mire, yo no sé si es solo de resiliencia o ser una mujer de mucha fe y creer en este caso, llegar al Senado siendo primera mayoría nacional, da cuenta en que finalmente no solo la verdad, sino que también la trayectoria, el compromiso, se imponen frente a situaciones tan mezquinas como las vividas en esa oportunidad. Hay expertos en materia política, sociólogos, antropólogos culturales, que de alguna manera describen, voy a hacer un resumen como en dos líneas, que el mundo de la política se olvidó de los jóvenes y que ese fenómeno se tradujo en la expresión de distintos movimientos juveniles, 14 en total, que son hoy día el frente amplio. ¿Es tan así la democracia cristiana abandonó a sus jóvenes, no les dio la posibilidad de pasar al primer plano y tener una actividad política mucho más protagónica? Yo creo que ese es un problema de la política en general, porque siendo yo una persona que estoy cercana a los 50 años, cuando uno conversa con otros militantes dicen, no, pero aquí ellas están jóvenes, entonces yo siempre digo que de las pocas cosas buenas que tiene la política es que usted pasa la barrera en los 50 y sigue siendo joven. Y en ese sentido yo creo que el desafío que tenemos en general en la sociedad es abrir mayores espacios, pero no abrir mayores espacios que tengan esta segmentación de decir solo a los jóvenes, sino también valorar a quienes son mucho más adultos en esta, para no decir adultos mayores. Yo creo que aquí los compromisos en materia de nuestro compromiso político, social, no se puede medir con el carnet de identidad. Se tiene que hacer a partir de las convicciones y lo que nosotros esperamos es que la democracia cristiana realmente sea un partido en donde esas convicciones, ese compromiso independiente de la edad se puedan expresar y puedan tener todo un espacio. Yo creo que aquí no es solo el que un partido mire en cómo abre mayores espacios a los jóvenes, que es importante, pero también cómo reconoce trayectorias, experiencias, porque si no los partidos comienzan a reproducir un modelo en la sociedad en el cual al menos yo personalmente no creo. No creo en que las personas que pasen un determinado rango de edad ya se vuelven desechables. No, no creo en eso. Yo creo en un partido que se la juegue por sus adultos mayores, que se la juegue por los jóvenes, que se la juegue por las mujeres, que se la juegue por los niños. Es un partido que realmente le sirve a los propósitos de una sociedad en donde cada uno pueda también sentir que tiene un espacio en donde aportar, en donde contribuir y cuando siente que requiere de una mayor atención también va a sentir la colaboración en este caso nosotros esperamos de una coalición que siga actuando en las tareas del bien común que requiere nuestra sociedad. Tenemos varias preguntas en torno a lo que acaba de decir. Por una parte usted ha hablado de la diversidad, la legitimidad de la diversidad de opiniones y uno recurre a la historia y dice tiene razón. Radomiro Tomich no era lo mismo que Eduardo Frei Montalva. Eran dos visiones pero dentro de una colectividad política y convivían. Pero hoy día hay distintas visiones dentro de la democracia cristiana pero da la sensación que pareciera que la globalización del mundo, las tecnologías de la comunicación hoy día aparece como que hay más en cono e incluso amenaza de división. ¿Usted lo ve así o no desde dentro? Yo creo que hay algo que usted acaba de decir Sergio que marca una diferencia respecto de las relaciones de ayer y de hoy en el interior de la democracia cristiana. Efectivamente posiciones distintas más progresistas o más conservadores han existido. Han existido durante mucho tiempo pero la forma en cómo se resolvían esas diferencias era distinta y hoy día la presencia también de redes sociales hace una diferencia y por eso que uno siempre invita a sus militantes de partido a actuar más, a estar en la calle, a escuchar a las organizaciones, a participar de las organizaciones más que participar solo de las redes sociales. a lo mejor muchas veces es importante llamar y decir oye efectivamente tú dijiste tal o cual cosa más que estar ahí opinando en las redes sociales. Yo soy activa o trato de ser al menos activa en las redes pero no para denostar a los militantes de nuestro partido. ¿Hay menos tolerancia hoy día? No sé si menos tolerancia yo creo que la irrupción de las nuevas tecnologías también ha jugado un rol que tenemos que ser capaces de sopesar pero sobre todo entender que son muchas más las coincidencias más de lo que a veces en los propios medios de comunicación se reconocen y yo lo digo personalmente porque me ha tocado trabajar en el Congreso siendo yo diputada Ignacio Walker en el Senado en donde a partir de la primera ley que planteó el gobierno de la presidenta Bachelet del año 2014 esta ley que buscaba poner fin al lucro a la selección y al copago en el sistema escolar fuimos capaces de trabajar bien articuladamente entre la Cámara y el Senado y por lo tanto siento que tenemos más espacios de unidad que lo que muchas veces se reconoce en los medios de comunicación. Le invito a soñar un poquito el gobierno de Fred Montalva que fue protagonista muy importante en la historia de Chile hizo una reforma agraria que fue muy profunda y trascendente la ley de sindicalización campesina que le dio derecho a los trabajadores del campo que trabajaban de sol a sol y tenían prácticamente no acceso a la jubilación poco acceso a la salud en fin también está en esa época la reforma a la educación que se hizo en 1965 66 que significó un cambio pasar de 6 años de enseñanza básica 8 años en el nivel básico primario 4 años de enseñanza en fin cambios muy importantes en ese sentido por mencionar algunos la invitación a soñar para usted hoy día la democracia cristiana en un eventual gobierno del futuro que piensa que Chile debería alcanzar como meta yo me siento tan heredera de ese trabajo en el gobierno del presidente Frey Montalva porque yo te escuchaba Sergio y tantos temas que quedaron sin mencionarlo en tu pequeña síntesis el presidente Frey Montalva dijo mire esta reforma agraria quedaría inconclusa si no somos capaces de hacer una reforma al código de aguas y por lo tanto unir un principio que es fundamental la tierra y el agua y eso lo hizo el presidente Frey Montalva junto con señalar por ejemplo que la vivienda era un derecho para cada uno de los ciudadanos y estableció los servicios de vivienda y urbanismo tantas obras de infraestructura que se hicieron en el gobierno del presidente Frey Montalva es decir ahí no hubo improvisación ellos supieron que iban a hacer gobierno tenían una propuesta que hacer al país en donde la persona estaba al centro cuando se hace la sindicalización campesina o cuando se establece esta reforma educacional lo que está en el centro es la persona es decir ¿cómo no le van a pagar a un trabajador del campo cuando llueve? ¿por qué los niños están obligados a trabajar a acompañar a sus padres en el campo? no los niños tienen que estar en la escuela eso fue claro y por lo tanto uno dice mire la invitación cuando tú nos haces esta invitación a soñar uno dice si aquí ojalá que nosotros seamos capaces de poner siempre a la persona a la familia en el centro de nuestras atenciones en cómo cada una de las políticas públicas confluyen en un actor maravilloso que se llama persona y por lo tanto hoy día nosotros debiéramos ser capaces de actuar sin ningún temor en la modificación del código de aguas de manera de instalar como en esta misma imagen del río este cauce del agua en donde nunca debió perderse cuando se instala en que el agua es un bien de mercado y que usted lo puede transar y que hoy día hay gente que acumula acciones de agua que nunca ha tenido ni siquiera tierra en los zapatos que la acumula para especular que las pide de manera gratuita y después la venda miles de millones de dólares a las empresas mineras eso no es una pesadilla eso es una realidad que hoy día estamos viviendo y por lo tanto lo que nosotros debiéramos en esta invitación al soñar el Chile del futuro es hoy día vivir este Chile del presente hacerse cargo de los dramas hacerse cargo de las dificultades mire cuando el presidente Efraín Montalva creó en su segundo intento el primero fue fallido pero en su segundo intento el Tribunal Constitucional a fines de su gobierno yo creo que jamás pensó en que el Tribunal Constitucional se convirtiera en lo que estamos viendo en el día de hoy en que cuando no se gana democráticamente una mayoría en el Parlamento se escudan en el Tribunal Constitucional y lo que hemos visto hoy día en estos fallos del CERNAC frente a los abusos a las colusiones que hemos sido objeto todos los ciudadanos de lo que hemos visto en la sentencia del fallo del Tribunal Constitucional en la ley que otorgaba mayores facultades a la Dirección General de Aguas para fiscalizar y sancionar los robos de agua por ejemplo o lo que hemos visto recientemente en educación frente a dar chipe libre para que se pueda lucrar con los recursos de la educación al eliminar el Tribunal Constitucional el artículo 63 del proyecto de ley de educación superior claramente no estaba ni en el sueño ni en la pesadilla de cuando uno realmente entiende que en una democracia puede haber una instancia como lo es el Tribunal Constitucional que puede hacer esta evaluación de la constitucionalidad de las leyes pero aquí claramente lo que hemos visto es que a un tribunal no solo que excede sus facultades de control preventivo sino también en que hoy día se está utilizando desde el punto de vista ideológico este tribunal y creo que con eso se le hace un grave daño no solo al tribunal sino también a la democracia hacemos una pausa senadora una pausa con la senadora Yanna Proboste Campillay demócrata cristiana representante de la región de Atacama en la Cámara Alta aquí en el canal del Senado en profundidad de campos espérenos ya estamos de vuelta aquí en profundidad de campos en TV Senado y Radio Universidad Central 107.1 para seguir conversando con la representante en el Senado de la región de Atacama la senadora Yanna Proboste Campillay Senadora usted hacía referencia al Tribunal Constitucional y uno de los puntos más discutidos más polémicos dice relación con los cambios que se han producido en la educación donde empresas que son reguladoras indirectamente de universidades pueden lucrar pero se impide el lucro para las universidades ¿a usted le hace sentido eso que no por ejemplo que una empresa norteamericana como un grupo que controla tres universidades esté acá por un motivo de solidaridad social nada más? Uno podría creer eso pero contrasta con una realidad cuando ese mismo grupo va a la bolsa de Nueva York pone sus acciones y en un día recauda más de 400 millones de dólares y lo que señala que esas son parte de sus utilidades en el negocio educativo en Chile y en ese mismo momento plantea que tienen una preocupación respecto de cómo van a continuar con su negocio a raíz de la discusión legislativa que se estaba dando en ese momento en materia de educación superior y por lo tanto creo que esta sentencia del Tribunal Constitucional que sin duda debe dejar muy tranquilo a los controladores del grupo Lórez pero muy inquietos a todos quienes hemos trabajado y hemos luchado durante tantos años para establecer una clara barrera entre los recursos públicos y el lucro con esos recursos públicos en materia educativa y yo en esto quisiera hacer también una invitación al gobierno que diga cómo va a cumplir compromisos como los establecidos en el día de ayer en el Palacio de la Moneda cuando el presidente daba a conocer el proyecto de seguir en la línea ya impulsada por los gobiernos de la nueva mayoría en materia de gratuidad de la educación superior y yo valoro que ellos hayan cambiado de opinión porque cuando se discutían estos temas la derecha se oponía tenazmente a estas iniciativas y hoy día vemos en que están consolidando una política pública del gobierno de la nueva mayoría en materia de gratuidad de la educación superior en este caso de la formación técnica profesional entonces cuando el presidente da a conocer este proyecto y dice y no aceptaremos que se lucre con los recursos de la educación la pregunta que hay que hacer es que si eso es aire o realmente van a establecer iniciativas y acciones legales a través de proyectos de ley que busquen reponer lo que estaba contenido en el artículo 63 que es establecer esta muralla para que controladores de esas universidades que tienen fines de lucro a través de esa vía saquen recursos públicos cuantiosos en materia educacional para otros fines el argumento que dan es que la superintendencia de educación superior se va a encargar de vigilar examinar sancionar en caso que se produzca una acción de esa naturaleza se esté lucrando con la educación bueno es importante su pregunta Sergio porque nos permite explicar de manera muy sencilla a quienes están siguiendo este programa en que la superintendencia de educación superior va a tener menos dientes que el CERNAC y va a tener menos dientes porque hoy día hoy día la condición del consejo nacional de acreditación es mejor de la que va a tener la próxima superintendencia de educación superior ¿por qué le digo esto? porque cuando se discutió el proyecto en la cámara de superintendencia se establecía que una de las facultades que iba a tener esta superintendencia era la posibilidad de poder conocer de los estados financieros de las universidades de poder realizar consultas a los controladores que tenían contratos con las mismas universidades en el segundo trámite acá en el Senado esas facultades fueron eliminadas nosotros lo dijimos en la cámara de diputados en el tercer trámite en la sala cuando llegó el proyecto de ley de educación superior es decir que aquí se trate de hacernos creer a los chilenos y chilenas en que esta nueva institucionalidad que es la superintendencia de educación superior va a poder controlar el tema del negocio es absolutamente falso cuando el consejo nacional de acreditación la comisión nacional de acreditación que teniendo esta facultad por ejemplo le entregó la acreditación a la universidad iberoamericana teniendo la facultad de poder entrar en los estados financieros y después de recibir esta acreditación a las pocas semanas esa universidad se declara en quiebra esa decisión defraudando a miles de jóvenes que estudiaban en esa universidad uno legítimamente se puede preguntar y si inclusive ahora la superintendencia ni siquiera va a tener esta facultad para poder conocer de los estados financieros es decir estamos en una precariedad mayor ahora usted mencionó el CERNAC que quedó sin dientes o sea se pretendía que el Servicio Nacional del Consumidor tuviera muchas más atribuciones para poder intervenir en el mercado en caso que se produjeran abuso pues la argumentación de los sectores que se oponían a ese cambio sustantivo decían que el CERNAC iba a ser juez y parte ¿cómo lo ve usted? el proyecto de fortalecimiento del CERNAC duró poco más de tres años la discusión en el parlamento pasó por más de seis comisiones tanto en la Cámara como en el Senado la Comisión de Economía la Comisión de Constitución la Comisión de Hacienda y finalmente fue aprobado por una amplia mayoría lo que a uno le preocupa es que hoy día tras los fallos de insisto proyecto de ley que otorgaba mayores fiscalización mayores atribuciones en fiscalización y sanción a la Dirección General de Aguas ser senado por el Tribunal Constitucional las facultades de sanción al nuevo CERNAC ser senados por el Tribunal Constitucional la posibilidad de poner una barrera infranqueable al tema del lucro de la educación superior ser senado por el Tribunal Constitucional lo que estamos nosotros conociendo es que hoy día dejamos de tener un órgano preocupado de la constitucionalidad de las leyes y más bien tenemos un órgano que está ocupado de defender un modelo económico que hoy día claramente se ha agotado en nuestro país ahora con la crítica que usted formula en el fondo no está diciendo que necesita una reforma al Tribunal Constitucional esa reforma se puede producir por iniciativa que surge en el Parlamento o tiene que ser solamente el Ejecutivo afortunadamente es una iniciativa parlamentaria ya está la Comisión de Constitución del Senado que preside el senador Francisco Huachumilla mañana comienza su tramitación y yo lo que creo es que este Parlamento debe hacer siempre mayores esfuerzos en materia de profundización de la democracia y claramente este Tribunal con sus últimos fallos se ha alojado de la naturaleza que debe tener un Tribunal Constitucional en cualquier país del mundo ya que hablamos de educación hace un momento ahí está también en la agenda el crédito con aval del Estado ¿cómo ve usted este cambio que nos dice el gobierno que se va a producir en el sentido de entregar un apoyo más sustantivo a los colegios técnicos profesionales y que al mismo tiempo el crédito con aval del Estado va a ser administrado por una institución que no se especifica voy a conversar con el Ministro de Educación qué institución va a ser pero no van a ser los bancos ¿es un avance positivo o no? Bueno mire el gobierno anterior había comprometido las tramitaciones principalmente el proyecto de educación superior una iniciativa distinta que buscara hacer realidad algo que se aprobó en la Cámara de Diputados que era la eliminación del CAE y esa iniciativa legislativa llegó tardíamente llegó en el mes de marzo de este año y era un proyecto que en parte recogía sacar a la banca pero lo que todos nosotros esperábamos es como lo dijo en algún momento el candidato de la coalición en la segunda vuelta el que así como en los años 80 el Estado fue al rescate de los bancos hoy día el Estado fue al rescate de las familias de miles de familias que están endeudadas por el CAE y lo que nosotros esperamos es que si el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió retirar este proyecto de la eliminación del CAE esta nueva institucionalidad de la Cámara de Diputados ojalá presente una iniciativa que se haga cargo de estas expectativas en donde efectivamente el Estado vaya al rescate de las familias que están endeudadas del CAE y pueda establecer condiciones igualitarias para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior a nosotros nos parece que hoy día la realidad del país es otra cuando hemos avanzado en materia de gratuidad por ejemplo para la educación superior sea esta universitaria o centro de formación técnica no hay razón para mantener sistemas como el CAE funcionando en nuestra sociedad La gente que está endeudada de antes hay muchos morosos también se ha dicho que es imposible que el país asuma alguna medida por ejemplo como condonación de esas deudas ¿están así o no? Bueno, por eso le digo si aquí en Chile hay experiencias ¿la deuda de los bancos la pagaron alguna vez? Entonces ¿por qué uno tiene que tener un tratamiento distinto frente a situaciones que son complejas? En este caso particular porque es bueno ponerlo en un contexto Sergio cuando se estableció esta medida de crédito con aval del Estado lo que se buscó en ese momento fue permitir que muchos jóvenes pudieran llegar a la educación superior pero este anhelo o esta buena intención se transformó en una pesadilla en una pesadilla para cientos de familias que tuvieron que endeudarse que tuvieron que buscar aval que llegaron a embargar sus bienes que además los jóvenes no terminaron sus estudios porque el control que existía para que se organizaran y comenzaran a proliferar instituciones de educación superior tampoco tuvo una limitación y lo que nosotros vimos es que en la discusión del CAE en el proyecto de ley que buscaba eliminar este crédito con aval del Estado es que precisamente aquellas universidades que no están acreditadas que no tienen procesos de admisión son las que mayoritariamente colocan a estudiantes a través del CAE los van endeudando en esta forma y en eso sí yo creo que avanzó de manera significativa el proyecto de educación superior y es que busca generar condiciones de mayor calidad a las instituciones de educación superior ¿será necesario en Chile pensar en una planificación por ejemplo pongamos por caso que en Chile se forman mil periodistas al año ese dato de objetivo lo conozco yo pero en Chile no necesita mil periodistas a lo mejor estamos formando técnicos en motores que no son necesarias la cantidad pero hay una pérdida de recursos porque muchos por ejemplo ingenieros comerciales terminan siendo ejecutivos de cuenta en un banco o otros terminan manejando un taxi entonces y eso significa una pérdida de recursos en todo sentido para la familia y también para el Estado que en este caso está financiando parte de la educación de muchos de los que tienen menos recursos yo creo que no solo la planificación en esas áreas es importante sino también avanzar a criterios de mayor calidad en diferentes áreas cuando uno mira por ejemplo la exigencia o la obligatoriedad de las acreditaciones de las distintas carreras nosotros iniciamos acreditación obligatoria en dos carreras que eran las carreras de medicina y las carreras de pedagogía y eso se hacía en un momento determinado estoy hablando año 2006 porque la sociedad le reconocía a ambas profesiones un rol estratégico para el desarrollo del país y por lo tanto la obligatoriedad en materia de acreditación con el transcurso del tiempo en esta última discusión de la legislación en materia de educación superior aumentamos en establecer número de acreditaciones a universidades yo personalmente creo que por ejemplo las carreras de periodismo debieran ser todas obligatoriamente acreditadas porque también tiene que ver con esta mirada más estratégica del país cuando uno forma periodistas que no confirman las fuentes que no les pasa nada cuando establecen un rumor infundado creo que estamos frente también a un problema para el desarrollo de nuestras sociedades y eso tiene que ir de la mano con ir mejorando los estándares yo me recuerdo que hace algunos años atrás presentamos un proyecto de ley a propósito de la no sé si usted se recuerda Sergio de las carreras de peritos criminalísticos que comenzaron a proliferar en muchas instituciones y que eran carreras que no tenían campo ocupacional y a partir de eso presentamos un proyecto de ley en esa oportunidad con un propósito muy sencillo y era pedirles a las universidades que cada vez que quisieran crear una nueva carrera esta viniese acompañado de un estudio de campo ocupacional fue rechazada la idea de legislar en ese tiempo en la comisión de educación yo era ministra en esa oportunidad así que le estoy contando la historia de primera mano me acuerdo perfectamente quienes la integraban y varios de esos comentarios pero lo que quiero lo que quiero señalar es que cuando uno conversa con países desarrollados socialdemócratas y uno les plantea estos temas y ellos te miran y me dicen pero como una universidad va a dar una carrera que no tenga campo ocupacional ¿cómo? ¿cómo una universidad va a dar año a año una carrera que tenga un campo ocupacional que esté ya agotado? ¿cómo? un país que todavía sigue siendo a pesar que estamos en la OSD pero sigue siendo un país que tiene muchas precariedades muchas desocupaciones ¿pero sabe cuál es el tema de fondo? es que todos esos países desarrollados que han logrado dar un salto importante en materia de inclusión a través de la educación son países que dejaron afuera el lucro de la educación si el problema fue cuando aquí se metió el tema del negocio en que daba lo mismo lo que pasaba con ese estudiante que daba lo mismo lo que pasaba con esas familias que ponían su esperanza en la educación de sus hijos entonces yo creo que hoy día este gobierno tiene que restablecer las condiciones que estaban en el artículo 63 del proyecto de ley de educación superior y dejar definitivamente afuera el negocio en materia educacional todos los países y por eso que yo me revelo cuando el ministro actual ministro de educación hace comentario que esta es una discusión medieval no, si no es medieval esta es una discusión del presente y del futuro que nosotros queremos construir en nuestro país y en esto reiterar todos los países desarrollados que han logrado hacer de la educación un vehículo movilizador de las oportunidades son países que dejaron fuera el lucro de la educación que dejaron fuera el negocio una preocupación que está latente cada cierto tiempo con más o menos intensidad es la violencia en la Araucanía y usted tiene afinidad por sus orígenes por la región que representa digamos y desde el punto de vista familiar con el pueblo mapuche entonces yo le pregunto si la ley antiterrorista que pretende radicalizar el gobierno del presidente Sebastián Piñera va a resolver esa situación o no mire sin duda para nosotros el principal referente en estas tareas es sin lugar a dudas el senador Francisco Guanchumilla yo en el día de ayer me reuní con dirigentes de comunidades indígenas que venían del norte y con representación también Villarrica Temuco y los sauces fue parte de lo que uno tiene que escuchar acoger en el día de hoy estuvimos conversando con el senador Guanchumilla a propósito del proyecto de la indicación sustitutiva en materia de ley antiterrorista y yo creo que es un grave error tratar de vincular las situaciones que hoy se viven en el mundo indígena particularmente en las comunidades mapuche con temas vinculados a la ley antiterrorista entonces yo lo que creo es que acá el Estado y lo planteo así de claro el Estado tiene que revisar la forma en cómo se ha relacionado con sus pueblos originarios y esta situación se discute en el Parlamento se acuerda una fórmula a través de la ley aprobándola rechazándola y después está el Tribunal Constitucional Bueno por eso creo que es tan urgente y por eso como uno dice mala suerte buena suerte mala suerte estos fallos en que aquí se haya buscado imponer una visión sobre ideologizada en el Tribunal Constitucional y por eso que nosotros lo decíamos claramente cuando se conoció el resultado del fallo en materia de educación superior en que esta mayoría piñerista ha torcido una voluntad democrática una voluntad ciudadana que ha estado presente en las calles para terminar con el lucro en la educación lo que ha hecho el Parlamento no es otra cosa que acoger una demanda desde hace ya mucho tiempo de movimientos sociales para poder terminar con el lucro en la educación y nosotros lamentamos en que estas sentencias las últimas sentencias del Tribunal Constitucional hayan respondido más bien a una visión sobre ideologizada y por eso creo que lo único positivo es que ha permitido hoy día generar un consenso muy amplio muy amplio que tal vez hasta antes de estas decisiones del Tribunal Constitucional no existían en que es necesario reformar el Tribunal Constitucional y como lo habíamos conversado anteriormente esto afortunadamente es posible hacerlo a través de moción parlamentaria Senadora Ayana Provost le queremos agradecer esta conversación aquí en el canal del Senado no muchas gracias para mí siempre un honor estar al lado de nuestro premio nacional así que muchas gracias muchas gracias por esta profundidad de campos aquí en el canal del Senado y Radio Universidad Central gracias a usted por seguir en la sintonía y senadora de nuevo esperamos encontrarnos durante este año encantada aquí nos vamos a encontrar si Dios quiere durante 8 años bien hasta la vista gracias